Si acaso me ven a hablar igual que un loco arrematado No te vayas a burlar de las angustias de un hombre Si acaso me ven a hablar igual que un loco arrematado No te vayas a burlar de las angustias de un hombre Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando En todo momento tengo presente su santo nombre Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando En todo momento tengo presente tu santo nombre Si pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se traslada el pensamiento Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando En todo momento tengo presente tu santo nombre Y díganmele, díganmele, díganmele a Marta que todavía la sigo esperando En todo momento tengo presente tu santo nombre Siempre que yo pienso en mi lugar a mi pensamiento Los recuerdos de un amor Marta que por ti yo siento Pero Marta yo tengo dolor Siempre que yo pienso en ti llegar a mi pensamiento Los recuerdos de un amor Marta que por ti yo siento Pero Marta, pero Marta, pero Marta Pero Marta, pero Marta, pero Marta Marta que por ti yo siento Marta que por ti yo siento Marta que por ti yo siento Y sin ti mamita, mamá yo no me puedo Marta que por ti yo muero Pero Marta, pero Marta, pero Marta Marta que por ti yo muero Portillo tengo un anhelo mamá Marta que por ti yo muero Tú sabes, mamita, que gusto que yo te quiero Marta que por ti yo muero 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 Marta que por ti yo muero